Buenos días a todos nuevamente. Soy Sergio Miranda, responsable de innovación y la línea de negocio de blockchain en AT-Sistemas. Y estoy aquí con mi compañero Ángel Martínez, arquitecto de soluciones, para compartir con vosotros nuestra visión acerca del uso práctico de la tecnología blockchain aterrizado sobre casos de uso muy reales. Muchas gracias. 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 América. Lo que estaba haciendo era crear más copias de un de un de un recurso y al final esas copias quedaban tanto en mi repositorio de en mi ordenador en mi repositorio de mensajes enviados en su de su cuenta del dessinatario etcétera creaba múltiples copias de un solo recurso pues bien con block change hemos logrado trasladar lo que es representar activos físicos del mundo real y hacer lo que se conoce como tokenización, representarlos digitalmente en un entorno descentralizado, en una red blockchain y sobre todo una parte muy importante, una característica que es también muy importante en el entorno blockchain, la capacidad de que ese activo tokenizado podemos programar su comportamiento y sus interacciones mediante el empleo de los denominados smart contracts, los cuales a su vez se sirven también de elementos externos como lo son los oráculos que en el entorno de blockchain representan fuentes fiables de información y que permiten de alguna manera interactuar, hacer interconexión entre el mundo blockchain y el mundo exterior. Desarrollar soluciones basadas en blockchain que aporten valor no es un tema trivial. Cuando me refiero a aportar valor me estoy refiriendo a ir más allá de simplemente aparecer en los diarios o en los blogs técnicos como la nueva compañía que implementa tecnología blockchain, lo cual es una connotación también válida en determinados contextos. Sin embargo, nosotros entendemos que una tecnología verdaderamente aporta valor cuando enriquece a un servicio, a una solución, a un proceso actual y lo enriquece aportando nuevas funcionalidades, que antes carecían. Entonces, si de alguna manera podemos aprovechar las dos connotaciones de este tema de aportar valor, aparecer en los diarios, aparecer en los blogs, pero fundamentar esa aparición en esos medios con una solución verdaderamente potente que aporte valor, que enriquezca nuestros procesos, es entonces cuando verdaderamente podemos nosotros esperar que tenemos o que hemos desarrollado una solución que verdaderamente puede generar impacto más allá de nuestros despachos. Pero para llegar ahí es sumamente importante conocer la tecnología, conocer las implicaciones y repercusiones que tiene simplemente la decisión de incorporar tecnología blockchain dentro de nuestros procesos. Por ejemplo, si nos centramos en una de las grandes características de blockchain que corresponde con la inmutabilidad, todo lo que guardamos en la red permanece ahí por siempre, podríamos llegar a preguntarnos, ¿este tipo de características, cómo pueden ser compatibilizadas con normativas actuales como la GDPR? Temas relacionados con el derecho al olvido. Pues bien, es ahí cuando cobra mucha importancia la necesidad de conocer la tecnología y de aplicar conceptos avanzados de arquitectura de soluciones para poder diseñar verdaderamente una solución útil y que pueda respetar la normativa. Otra parte importante es el tema de los smart contracts. Esos pequeños pero potentes fragmentos de código que hasta cierto punto son sumamente fáciles de desarrollar, de compilar, pero que debemos de tener en cuenta que un gran número de los casos en los cuales ha habido robos de criptomonedas están basados precisamente en fallos en la programación de los smart contracts. A menudo podemos escuchar en las noticias que distintas asociaciones, distintas startups realizan actividades de crowdfunding para obtener financiación para sus proyectos. Una vez que consiguen su objetivo y obtienen la financiación, misteriosamente o mágicamente ese dinero desaparece. Y a menudo eso se debe a que ha habido fallos en la programación de estos smart contracts. Por lo tanto, son fragmentos de código relativamente fáciles de programar, pero es un aspecto que debemos de tener mucho cuidado. De manera similar, lo que corresponde con las aplicaciones descentralizadas o DApps, que de alguna manera son el mecanismo web con el cual podemos exponer información o ciertas funcionalidades de nuestra red blockchain y que podemos interactuar con ella. Debemos de ser muy cuidadosos con el tipo de información que exponemos. Otro aspecto muy importante es el que se refiere a los requerimientos que tenemos de latencia o tiempos de respuesta. Porque estos requerimientos incidirán directamente en la elección o necesidad de un determinado algoritmo de consenso. Esto a su vez repercutirá en tener que decidir si nuestra solución tiene que ir desplegada sobre una red pública, una red privada o bien una red híbrida. Típicamente las redes públicas suelen tener un rendimiento bajo en cuanto a tiempos de respuesta, aunque muchas veces los tiempos de respuesta suelen ser muy altos. La ejecución de transacciones conlleva el pago de una cierta cantidad. El coste de la ejecución de las transacciones suele ser impredecible por la volatilidad de los precios de las criptomonedas. Entonces, es un tema que debemos de vigilar con sumo cuidado. Otro tema es el que en una red pública no tenemos control en la distribución de los nodos. Por tanto, en algún momento podríamos publicar en la red determinada información sensible que estaría fuera de los límites de determinadas zonas, con lo cual, volviendo nuevamente a temas de la GDPR, pues podríamos llegar a incumplir la normativa. Estas redes ciertamente proporcionan un cierto grado de anonimato a los usuarios, lo cual en determinado tipo de soluciones puede llegar a ser interesante o puede ser un valor añadido. Por otro lado, tenemos lo que son las redes privadas. Las redes privadas típicamente suelen tener un coste alto precisamente porque debemos de absorber lo que es todo el despliegue y el mantenimiento, la vigilancia de los nodos. Suelen exigir una necesidad de conectividad explícita peer-to-peer entre los nodos y, de alguna manera, exige realizar un análisis para balancear las necesidades de establecer una autoridad centralizada y cubrir determinadas necesidades de falta de confianza. Entre medias, podemos encontrar redes híbridas al estilo de la red Alastria que ha presentado anteriormente Julio. Este tipo de redes que pueden ser semipúblicas, permisionadas. Básicamente lo que intentan es obtener las ventajas de ambos mundos. Nosotros, de manera muy activa colaboramos, somos socios de la red Alastria y activamente colaboramos en su desarrollo. Algunas de las iniciativas que actualmente tienen mucha importancia dentro del ecosistema blockchain son aquellas que están relacionadas con la identidad digital. Hoy en día sabemos que nosotros, como usuarios finales, típicamente tenemos muy poco control sobre lo que son nuestros datos. Pues este tipo de iniciativas intentan precisamente darle la vuelta a este problema. Empoderar al usuario final como dueño y soberano de sus datos, proporcionando y garantizando acceso y controlando esos accesos a determinadas entidades. Este tipo de soluciones, de cara a realizaciones de pruebas de concepto, típicamente se orientan a incluir a una tercera entidad de confianza. Pero de cara a una implementación real, pues nos enfrentaríamos al problema de intentar hacer válida la fe o las opiniones de ese tercero de confianza sobre los demás participantes en una solución. Entonces, dentro de lo que es el entorno Alastria, existe un grupo de trabajo específico en el cual estamos trabajando extensivamente en lograr crear una identidad Alastria que permita de alguna manera lo que es la interoperabilidad de servicios. De modo tal que si un usuario se autentica en la red a través de un banco y posteriormente lo que necesita es obtener una póliza de seguro o con otra compañía que forme parte de la misma red blockchain, pues que de alguna manera no tenga que volver a presentar todas sus credenciales. De esta manera se estaría trabajando en una especie de single sign-on dentro de la red blockchain. Uno de los ejemplos muy interesantes y que muestra o que explica en gran medida lo que es el potencial de blockchain es aquel que tiene que ver con la tokenización de bienes, en este caso de dinero. Supongamos que yo tengo una cuenta en un banco y yo tokenizo 100 euros. Esos 100 euros quedarían deducidos del saldo de mi cuenta, pero estarían representados digitalmente dentro de la red blockchain. Eso a mí me otorgaría un poder tremendo porque yo podría programar el comportamiento y todas las interacciones que tengan esos 100 euros en la red. Por ejemplo, esos 100 euros yo se los podría regalar a mi hija, pero yo podría programar el uso que debería de dar a esos 100 euros. Yo podría autorizarla a que comprara, no sé, chuches, ver determinadas películas, pero que, por ejemplo, no pudiera adquirir bebidas alcohólicas o drogas, algo que, bueno, ciertamente sería irreal porque solamente tiene cuatro años, pero, bueno, es una manera de que podamos entender realmente la potencia de lo que es la tokenización. Pero, nuevamente, de cara a una implementación real, pues esto involucra que todos los actores que he mencionado en esta solución pues estén integrados dentro de la misma red. Es decir, cada tienda, cada negocio que valida las compras debería de formar parte de la solución. Pero de cara a pruebas de conceptos se pueden realizar cosas muy interesantes al respecto. Otro tema muy importante que, de alguna manera, extiende lo que es el tema de la identidad digital y los permisos de acceso, es aquel que tiene que ver con la prueba de existencia. Yo podría, de alguna manera, tokenizar ciertos documentos, por ejemplo, certificaciones, títulos míos, los cuales, obviamente, no voy a guardar en la blockchain. Para eso, existen mecanismos o plataformas de almacenamiento descentralizado como IPFS o SWARM que mencionaremos más adelante en esta presentación. Entonces, yo podría tokenizar lo que es la existencia de determinados documentos. Pero solamente lo que tokenizaría sería el acceso y la ruta hacia donde se encuentran esos determinados documentos. Con esto, yo tendría el poder de definir a quiénes les brindo acceso a entidades, por ejemplo, a hospitales, a universidades, para determinadas cuestiones. Y yo podría definir, hasta cierto punto, la granularidad en el acceso a esos documentos. De esta manera, eliminaría problemas como sucede a día de hoy, que si para algún trámite necesito presentar una identificación, muchas veces solamente es necesario el número del DNI y tu nombre. Pero típicamente aportamos una copia, una fotocopia del documento, y ahí va consigo muchísimos datos personales que muchas veces no son necesarios, pero que para nosotros podrían llegar a ser muy personales o muy críticos. Llevando, digamos, al máximo lo que es la explotación de los casos anteriores, podríamos llegar al punto de, de alguna manera, automatizar lo que es la ejecución de presupuestos, o centrándonos específicamente en la concesión de subvenciones. Típicamente, una subvención se concede habiendo definido el fin del gasto de esa determinada subvención. Pues lo mismo podríamos hacer con blockchain. Tokenizamos esa subvención, ese dinero asociado a esa subvención. Y si, por ejemplo, una subvención para un proyecto contempla solamente gastos de personal y gastos de material informático, yo no podría utilizar ese dinero para irme a comer unos tacos en algún restaurante mexicano, por ejemplo, porque estaría controlado y vigilado por el propio Smart Contract, que, de alguna manera, se aseguraría de que esa subvención se gasta con el fin que fue concebido. Nosotros, en esta presentación, nos vamos a centrar en dos proyectos de innovación basados en tecnología blockchain en los cuales estamos trabajando. El primero de ellos es el proyecto Trust for Wheels, el cual fue financiado por el ministerio que hasta hace pocos días se conocía como Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Minetad. Hoy en día se llama Mincotour, me he enterado recientemente. Y un segundo proyecto llamado Trust for Tax. Este proyecto forma parte de lo que es nuestra colaboración dentro de un consorcio europeo dentro del marco de financiación Horizonte 2020. Y estamos colaborando en un proyecto denominado Tagit Smart. Adicionalmente, de forma paralela, nosotros tenemos la costumbre de que todo ese conocimiento que vamos acumulando en el desarrollo de los proyectos lo materializamos en demostradores o pruebas de concepto. En este caso, yo destacaría el demostrador que tenemos asociado con el API Economy, en el cual utilizamos una red blockchain para aportar una capa de confianza en lo que se refiere a la emisión de facturas dentro de un ecosistema de consumo de APIs. Este demostrador lo vamos a ver en ejecución en directo en una de las charlas pertenecientes al siguiente bloque de presentaciones. Por tanto, os pediría que mantener atentos a la presentación de mis compañeros. Pues bien, como mencionaba en el proyecto Trans4Wheels, esencialmente lo que estamos implementando es un testamento digital. Que a final de cuentas es un testamento como el de toda la vida, pero que tiene la particularidad de que actúa sobre todos los recursos digitales que va acumulando un usuario, una persona a lo largo de su vida. Esto es activos digitales y perfiles digitales. Ficheros que tiene en determinadas plataformas, cuentas de correo electrónico, cuentas de redes sociales, o incluso cuentas o monederos de criptodivisas. Además, estamos contemplando un módulo que permite garantizar el acceso de datos a prestadores de servicio, con lo cual damos cumplimiento a la normativa GDPR. Y todo esto lo estamos desarrollando por encima de la red Alastria. El segundo proyecto, Transport Tax, nosotros lo que estamos desarrollando es un API que sirve como puente para acceder a una red blockchain. Este puente es consumido por los usuarios de una plataforma de analítica de IoT. A través del uso de esta API que nosotros desarrollamos, estos usuarios pueden utilizar y desplegar contratos inteligentes sobre la red Alastria basados en plantillas de Smart Contracts que hemos desarrollado específicamente para atender los casos de uso relacionados con este proyecto. Estas plantillas las hemos desarrollado estableciendo sesiones de co-creación con los socios y compañías asociadas a este proyecto y atendemos casos de uso como producto digital que básicamente lo que es lo que representa es que abarca todo el ciclo de vida de un producto desde que el producto se fabrica se va transportando hacia el vendedor el consumidor final lo compra y termina desechándolo. A lo largo del ciclo de vida de un producto se va generando muchísima información que en determinados momentos puede llegar a ser relevante. Uno de ellos es por ejemplo la prueba de origen de cara a soluciones orientadas a la denominación de origen por ejemplo. Entonces nosotros aportamos smart contracts que proporcionan los mecanismos para certificar el origen de un determinado producto en específico. Y de manera similar cubrimos escenarios como el fomento al reciclado cada vez que un usuario ha adquirido un producto en determinadas empresas que forman parte de nuestra solución y que este producto lo recicla en determinados puntos que también están asociados dentro de nuestra solución blockchain. Queda registrada la disposición del producto en los puntos definidos para su reciclado y otorgamos puntos de fidelización y todo esto lo hacemos mediante smart contracts. De forma similar damos soporte también a proporcionar evidencias de ocurrencias o detecciones de productos fraudulentos o venta de productos fuera de zonas determinadas por los fabricantes y así mismo otro caso de uso son todas aquellas interacciones o contratos que pueden derivarse de servicios que se dan dentro del hogar una vez que adquieres un producto este producto se puede romper puede necesitar que servicio técnico autorizado te lo vuelva a poner en marcha la garantía puede tener determinados cambios y todo este tipo de relaciones nosotros las controlamos mediante smart contracts lo cual trae transparencia a este entorno de de IoT a partir de este momento vamos a aterrizar un poco más al tipo de desarrollo que hemos estado desarrollando en estos proyectos gracias gracias Sergio buenos días bueno siguiendo el hilo vamos a profundizar en estas dos soluciones de AT iniciamos transport wheels se ha diseñado como una plataforma portal web por ello lo primero que debemos de hacer es como usuario registrarnos e iniciar sesión está compuesta por varios módulos desacoplados que veremos a continuación utilizamos el stack de sprint por un lado y luego tenemos un módulo independiente interno que expone unas apps internas para interactuar con los smart contracts y con la red de almacenamiento blockchain en la home del usuario pues tenemos los tres módulos que son para configurar por un lado proveedores de redes sociales y de correo almacenamiento y una y una matriz por así decirlo de consentimientos uno de los objetivos de utilizar blockchain es para dar fuente de confianza y mejora de experiencia al usuario luego lo vamos a detallar y aquí estamos con ciertos acuerdos con abogados y notarios para que digamos apoyen al usuario en este seguimiento del testamento y en las fes de vida por ejemplo si el usuario diera almacenamiento pues aparece un plan de precios vale el plan de precios es innegable pero bueno ahora vamos a proporcionar un plan gratuito y la motivación de este módulo es que como todos sabemos pues tenemos más datos tenemos más afán de almacenar pero también tenemos medios medios menos medios y medios lugares de almacenamiento respecto al crowd como solución pues bueno pues francamente tiene muchos costes y no es tan seguro como parece ya hemos visto en la nube de Apple Dropbox Equifaz como han sido hackeadas incluso el almacenamiento estándar de Amazon en el S3 también ha habido momentos temporales que estaba caído en contraposición a estas soluciones cloud pues aparecen las tecnologías descentralizadas y de encriptación las más solventes por así decirlo actualmente SIA Safe Network Store J Firecoin IPFS y Swar nosotros ahora mismo nos estamos decantando por IPFS y Swar principalmente porque no necesitamos ningún token o moneda o ficha de participación IPFS y Swar son open source IPFS tiene multitud de documentación en la que está más documentada y Swar es interesante porque es el estándar dentro de la pila de Ethereum en el slot de almacenamiento aparece Swar y si conocéis la DAP más típica que es Mist pues digamos que Out of the Boss pues conoce e interpreta interactuar con Swar directamente también también estamos usando el framework en bar que es primo hermano del Truffle que nos proporciona unos prototipos para desarrollar interactuar rápidamente con IPFS y Swar y el plan de precios digo inevitable porque al fin y al cabo pues estamos hablando de almacenamiento y de y de una calidad de recuperación razonable al fin y al cabo es infraestructura y según el almacén de datos pues tendrá un coste por debajo una vez que el usuario selecciona su plan pues aparece un sistema de archivos virtual digo virtual porque las tecnologías IPFS y Swar son de almacenamiento no son de sistema de archivos por lo tanto pues montamos por encima una capa de archivos virtuales con categorías para poder que el usuario pueda subir por ejemplo las fotos de la comunión de la boda algún documento crítico que no quiera perder y luego tiene un menú contextual en el que se puede designar una especie de una albacea en el que una vez que surge el evento desencadenador pues a través de los smart contrast podemos lanzar correos electrónicos con las urls de recuperación de dicho documento incluso podemos programar un tiempo determinado de validez de dichas urls otro módulo independiente es el tema de las redes sociales estamos trabajando con las que aparecen ahí también últimamente vamos a incorporar Spotify en el fondo es estudiar digamos su API de cada proveedor son APIs basadas en árboles de objetos puntos a destacar pues son las cuotas de uso de dichas APIs hay que ver la letra pequeña que se puede hacer con ellas y luego también los ámbitos y las autorizaciones en dicho árbol pues el ámbito es sobre qué rama u hoja vamos a trabajar y qué podemos hacer con ellas esas son las autorizaciones aquí estamos usando por un lado el módulo de Spring Social Spring MVC y luego los portales de desarrollador de cada uno de estos proveedores el objetivo final es generar aplicaciones para ser autorizadas con OpenAuth 2 es decir pues nuestra aplicación desempeñaría el papel de un consumidor sobre un proveedor en nombre del usuario eso sería lo que es o Auth 2 supongamos que damos a Twitter vale pues ahí tenemos que solicitar para dar de alta a nuestra aplicación pues estas autorizaciones el objetivo es que no lo he dicho el objetivo es eliminación o darse de baja darse de baja es complicado no 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 todos los proveedores te lo permiten de forma digamos machine to machine pero sí que te proporciona la capacidad de eliminar ciertos objetos por ejemplo en Twitter podríamos eliminar de la cuenta el fra de favoritos los mensajes directos los tweets los usuarios de tu lista de grupos y el mensaje de bienvenida en los demás árboles de objetos por ejemplo en Facebook podríamos eliminar las fotos los comentarios los likes posts vídeos enlaces aplicaciones en YouTube podríamos borrar los comentarios las playlist los vídeos y las suscripciones en Pinterest estamos viendo cómo eliminar los tableros los pines y dejar de seguir los unfollow y por último pues en Spotify pues estamos eliminando pistas álbumes y además los unfollow los de dejar de seguir a las personas que hayas tú puesto ese flag en cuanto a otro submódulo por así decirlo son las cuentas de correo las APIs más abiertas son de Ablook y de Gmain Ablook incluye los dominios Hotmail Live MSN y Passport y es la misma filosofía guardamos las autorizaciones generamos aplicaciones y hay que prestar atención a las cuotas de uso de la API a los ámbitos y a las autorizaciones con Gmain podemos eliminar del buzón los borradores las etiquetas los mensajes los hilos y los filtros de búsqueda y en Ablook podemos eliminar borradores adjuntos y mensajes y otra piecilla que tenemos en fase de construcción son los wallets que es en Bitcoin y Ethereum la motivación de añadir esto es porque actualmente el 20% de los Bitcoins más o menos están perdidos no pueden ser utilizados son inalcanzables ¿no? generalmente debido a que el usuario pues pierde olvida tiene discos convencionales que a la larga se estropean o delega la confianza en plataformas online que a medio prazo se convierten en una estafa aquí nuestro objetivo con blockchain sería almacenar el certificado que al fin y al cabo son ficheritos y luego más que la contraseña pues la ristra de palabras aleatorias sin sentido que genera la plataforma generalmente son 12 y que con ellas en combinación obtenemos la contraseña y luego el último módulo es una gestión de consentimientos digamos complementa o es afín a la GDPR que conlleva ciertos derechos de acceso modificación supresión limitación de uso posición portabilidad personalmente el que digamos me puede enfadar más es el que mis prestadores de servicios por cedan datos a terceros y mi consentimiento pues esta solución enfocada al usuario y a los prestadores de servicios domésticos ya sea la luz mi empresa de la luz mi empresa del gas mi aseguradora del seguro del coche o del seguro del hogar pues poder poder dar de alta permisos ¿vale? por ejemplo pues que solamente quiero comunicación por SMS o correo postal correo electrónico quiero solamente recibir marketing de mi producto contratado no de todo el portfolio de productos que tiene la compañía etcétera y lo que proporcionamos a través de un API de consulta para esas terceras empresas y los smart contras realizados ad hoc por usuario pues podemos proporcionar la vigilancia de manipulación y el acceso a datos y trazabilidad de un entorno seguro barra descentralizado ¿vale? y eso es lo que estamos ahora mismo construyendo como transport wheels respecto a en paralelo estamos con transport tax ¿vale? aquí hay información de IoT vamos a verla de transport tax no es una plataforma no es un portal web simplemente es una API de integración APIs as a service como siempre nuestra filosofía es montar APIs por encima ¿vale? es poner la lógica mediante APIs en vez de atacar directamente la broching y smart contras pues utilizamos una API con su swagger con su documentación pues para que nuestros clientes partners puedan trabajar directamente con ellas y olvidarse de lo que hay por debajo ¿no? estamos usando ahora el paradigma serverless en Amazon con Java y Go ¿vale? y bueno por temas de rendimiento estudio interno pues estamos ya montando también cositas con Node.js la brochain aquí en este caso pues da un valor añadido a la plataforma IoT que vamos a ver a continuación en cuanto a seguridad y en cuanto a la gestión de la cadena de suministro pues nos va a proporcionar protección al consumidor mejora la eficiencia de los procesos y garantiza la validez de los contratos acordados entre los diferentes actores la plataforma de IoT que estamos trabajando con la que trabajamos es de Bericin que es otra empresa otro partner del ecosistema Tagit Smart como plataforma IoT pues tiene tiene un rol unas responsabilidades que son las siguientes son es la responsable de conectarse a los dispositivos a la fuente de datos responsable de la ingesta de dichos dispositivos de la ingesta de datos de su procesamiento de su almacén de sus analíticas de las acciones y eventos con el exterior y finalmente con la publicación de resultados pongo ahí un asterisco porque es justamente ahí donde digamos hacemos el hook el hook el enganche con blockchain justamente en las acciones y en la publicación luego como plataforma IoT dentro del mundo Tagit Smart pues tenemos otros partners que nos proporcionan por ejemplo etiquetas inteligentes tipo NFC tarjetas Bluetooth etcétera acompañadas con un invento muy curioso que son las tintas funcionales que cambian según la sensibilidad del ambiente o sea digamos que tenemos un QR inicial que dependiendo si está impregnado con esa tinta según la temperatura la humedad la presión la altitud pues va modificando el QR por lo tanto luego cuando escaneas pues tienes digamos en tiempo no en tiempo real pero bueno tienes una información más realista de lo que fue en su momento de procedencia si eso usamos smartphones y el cloud y un hub de blockchain por así decirlo pues este ecosistema de IoT se transforma en IOE Internet of Everything ¿vale? Usamos esta plataforma pues también tiene como todo sus sus actores su modelo sus entidades en este caso son básicamente Zins Produce y Collection recursos de almacenamiento de atributos Zins podría ser un televisor el producto podría ser una especialización del televisor con una marca Samsung por ejemplo unas pulgadas en un número de puertos USB etcétera si agrupamos productos por ejemplo para un palé en transporte o algo o para unos atributos comunes pues tenemos colecciones ¿vale? en esas entidades podemos digamos también añadirle unas acciones que son unos eventos unas notificaciones cuando se actualizan sus datos sumando todas estas piezas perdón sumando todas estas piezas tenemos unos casos de uso muy concretos ¿vale? esto digamos está emparejado con SmartContract un piloto con Unilever para determinar el rango de temperatura de la ruptura de la cadena de frío con una marca de lados de Unilever otro piloto con otra empresa donde lo tiro punto com que es para los puntos de fidelización de un cliente el cliente escanea un producto que ha comprado si ese producto lo entrega en un bidón de una planta de reciclaje concreta pues cuando va cayendo digamos la lata pues el bidón escanea qué producto está cayendo y factura digamos unos puntos de fidelización al cliente por haber reciclado dicho producto luego tenemos otros tres otras tres factorías de Smart Contrast por así decirlo uno es de caducidad barra precios en el que controlamos cuando llega el producto a la tienda y su fecha de caducidad no es lo mismo que llegue dos días antes que seguramente el dueño de la tienda bajaría su precio que si llega un mes antes en el que pues hasta que caduque pues puede estar en el mostrador sin problema otro punto otro caso de uso es de procedencia y tránsito trazabilidad total información términos de la garantía las fechas de revisión y otro también curioso es el de la ubicación por GPS hay ciertos productos que no pueden salir del país de una frontera de una región geográfica pues con el tema de la localización con estas con estas etiquetas electrónicas inteligentes pues llega a la plataforma de IoT hace su análisis y puede volcar para contrastar datos en la blockchain para en un futuro si hay auditoría o hay alguna disputa entre los actores y ya otra pieza muy curiosa muy interesante en este mundo es el pegamento digamos entre la plataforma IoT IOE con la blockchain en este caso el cerebro es reactor son unos scripts escritos en Node.js proporcionan objetos globales y un API res y digamos que se desencadenan o se ejecutan cuando surgen ciertos eventos hay unos eventos de serie que son por ejemplo cuando digamos el transportista escanea el producto pues lanza un evento que es un trozo de código que puede lanzar un HTTP a una API por ejemplo a la nuestra y ya podía desembocar algo en Navrocheck cuando se registra cuando se fabrica un producto también se lanza un evento cuando se empareja por algún dispositivo tipo Bluetooth también se lanza un evento cuando es inspeccionado en las aduanas también se lanza un evento si es un aparato electrónico y se le autoriza su firmware también salta un evento si el producto tiene estas etiquetas QR sensibles también lanzan eventos y luego pues todo desde que sale de fábrica está en tránsito llega a la tienda pues esos estados de producto pues también se pueden rastrear los smart contrast con los que con los que estamos trabajando por ejemplo aquí hay una muestra de Coldchain que es uno el prototipo de la cadena de frío del caso uno de Unilever obviamente utilizando Ethereum barra Alastria usamos Solidity a partir de la 4.18 herramientas de desarrollo pues bueno pues en ganache para entornos locales te monta digamos una brochain en memoria y puedes hacer cositas Truffle por su pipeline de integración continua básico no básico pero muy interesante para hacer los despriegues y más con su framework de migración y luego en Mochache pues estamos utilizándolo pues para temas de aserciones y test ¿vale? si esperamos esto por lo tanto esto es ok si no si sale esto pues no es no ok y por lo menos pues sacamos una batería de pruebas de comportamiento del Smart Contra a nivel de patrones como ha dicho mi compañero Sergio pues como cualquier otro lenguaje pues hay que utilizar patrones y evitar que sea una fuente de fallo ¿no? por lo tanto utilizamos modificadores de acceso sobre todo en los métodos transaccionales de escritura en la brochain el patrón de almacenamiento eterno que al fin y al cabo es dividir el almacenamiento y la lógica en varios Smart Contra de forma que puedes actualizar la parte de la lógica si cambia algún requisito sin perder todo el almacenamiento que haya habido hasta ese momento un Smart Contra va a permanecer en la red siempre no digo en teoría digo si no llamas por ejemplo a la autodestrucción del Smart Contra y tal pero bueno en términos Enterprise no es necesario simplemente con que actualicemos los punteros las direcciones es suficiente pero si actualizamos estos punteros estas direcciones de contrato pues lo normal es que el nuevo contrato pues obviamente si tiene el almacenamiento las estructuras de datos de forma interna pues vamos a perderlo por lo tanto lo suyo es diferenciarlos y luego para otro patrón que estamos usando pues como se utiliza en otros lenguajes pues son las factorías en cuanto a si necesitamos crear N contratos idénticos a nivel estructura pues delegamos a otro contrato la creación de los mismos y el registro de creación donde está ubicado direcciones etcétera sumando ya todas estas piezas pues nuestra solución final es que el proceso que hemos usado si recapitulando hay desencadenadores de productos aparecen reacciones las extensiones reactos de blockchain llaman a nuestras APIs de integración nuestra API obtiene datos o escribe transacciones de las cuales pues digamos devolvemos los ideas los transacciones los hash a la aplicación final ¿vale? de forma que ya el usuario final o el cliente a través de su panel de cosas productos colecciones pues tiene un enlace a la blockchain y puede contrastar y recuperar datos sobre lo que guarda su plataforma IoT respecto a lo que se ha guardado en la blockchain en ese en ese timestamp blockchain hash blockchain transaction blockchain smart contract entonces pues digamos es un valor añadido barra seguridad a esta plataforma de IoT y bueno y eso es todo estas son nuestras dos soluciones y bueno como estaremos a lo largo del día por aquí pululando si queréis ampliar información pues estaremos encantados muchas gracias aplausos 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 aplausos